En Zapotiltit, Jalisco, cerca de Ciudad Guzmán Nació un hombre de adeveras de esos que poco se dan Don Rafael Elizondo Y sus frutos aquí están Y viene de cuna humilde y lo dice con honor Desde apenas cinco años fue un niño trabajador En Tecuala, Nayarit Es muy querido el señor Un experto en el tabaco de los más reconocidos Y como líder obrero él es de los más queridos Don Emilio M. González Fue el mejor de sus amigos Aunque tiene poco estudio, su escuela ha sido la vida Él fue muy buen diputado Y siempre va a cuesta arriba Y fue alcalde de Tecuala Su pueblo nunca lo olvida Claro que sí, le va un saludo a mi gran amigo Manuel Elizondo Y puro Tecuala, Nayarit, mi compa Chapa no es hombre de pleito Pero tampoco es dejado ¿Por qué le atora en cortito? Porque le atora en cortito si alguien se pone pesado Una 380 La carga muy despistado Es Juan Arcinio el amigo Y también Sabas García Amigos por todos lados Entre tantas correrías Y un suspiro a mis amores Que bonitas letanías José Manuel Primerico Viene de buena raíz Trae nobleza de su padre Lo apoya y lo hace feliz Rafael Elizondo Ortega Nos espera en Nayarit Callaré cuanto te quiero Aunque Jalisco es mi tierra Que me cante mi corrido El venado de la sierra Que sepan que estoy en lucha Rafael Elizondo Ortega Que sepan que estoy en la sierra 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 Gracias.